Hola chicos y bienvenidos de nuevo a Eurotrack Simulator 2 con un protagonista un tanto especial, lo tenéis aquí delante, el protagonista de hoy es un Volvo VNL, esa versión gigantesca, americana y bastante moderna, no sé si con un modelo ya que tendrá su añito, dos añitos como mucho, y la verdad es que tampoco sé si este año han sacado la versión nueva, no estoy muy al tanto de los modelos americanos, pero lo que está claro es que es un camión muy, pero que muy futurista, con estas líneas deportivas bastante espectaculares, y un camión que ya os traje hace no tanto tiempo, del que me gustaría hablar un poquito hoy, ya que, digamos, lo traemos con alguna que otra novedad, y es que tranquilos no es el mismo que probamos en su día, ni mucho menos, pero bueno, dejando a un lado eso, y mientras veis ahora un poquito el interior modelado de este camión, con los detalles del Volvo original, modelados a la perfección, junto con el acceso a esa parte de atrás, ese gigantesco slipper, y es que la verdad es que es uno de los slippers más espaciosos que he visto, vemos lo bien modelado que está, un camión muy cómodo de conducir, dado su espaciosa delantera, y bueno, vamos a arrancar este motor, tengo ya las luces dadas, y un remolque un tanto especial, asignado, ahí alante, así que veamos si podemos ir a por él, para que veáis un poquito más acerca de él, ya que el viaje que vamos a realizar es un viaje cortito, con un remolque, como digo, bastante curioso, y es que es la primera vez que voy a conducir el remolque que vais a ver ahora mismo, aquí a la derecha, sí, es ese de ahí, ese remolque que en principio no sé si tienen algún tipo de nombre especial, pero lo que es tan claro es que son encargados de transportar cristal, cristal comprimido, de ahí que tengan ese tamaño y esa forma tan especial, y es que lo que... En lo que consiste su tamaño es en que llevan gigantescas placas de vidrio, todas alineadas en ese trailer, vamos a ver como luce con este Volvo, voy a quitar este panel de información y pongamos la pantalla lejana, digamos, ahí lo tenemos ya perfectamente enfilado, vamos a engancharlo, y veis lo bien que queda, creo que ha sido desde luego una buena elección, lo bonito que queda con este precioso Volvo blanco, que bueno, casi casi el propio camión es más largo que el remolque, es un remolque muy cortito, y con una trasera bastante especial, vamos a oír de mientras este motor, mientras salimos y os intento enseñar el remolque, y es que ahí tenéis esa trasera tan, tan característica de este tipo de remolques, una trasera que no tiene nada que ver con ninguna otra, la verdad, a mí me recuerda personalmente a las traseras de esos, vamos a decir, trailers deportivos, deportivos, los encargados de transportar quizá pues automóviles de competición, y ese tipo de cargas que a menudo tienen más de un piso, donde llevan más de un coche, especialmente esos gigantes cost trailers de la NASCAR, más que nada pues tenido como referencia quizá los americanos en este caso. Bueno, vamos a salir antes que nada de Estrasburgo, que es donde nos encontramos ahora mismo, con este remolque, y como os he dicho es la primera vez que lo conduzco, no es que sea un gran reto, vamos a decir, es un remolque cortito, no tiene gran complicación, no tiene nada que ver con las gigantescas góndolas que ya hemos tenido oportunidad de conducir, cuya maniobrabilidad se ve muchísimo más limitada, de hecho, perdón, estos remolques tienen muchísima maniobrabilidad, y yo creo que puede que eso también sea una de sus características importantes, el hecho de llevar un material tan frágil, vamos a decir, hacen que no quieran llevar trailers tan tan grandes que puedan arriesgar más la carga en muchas maniobras, tanto en fábrica como en la carretera. Y el asunto es que, bueno, empezando a, ahora ya que salimos de esta ciudad, de Estrasburgo, y teniendo en cuenta que, como os he dicho, es un viaje cortito, es un viaje con el que nos dirigimos a Luxemburgo, es la ciudad prácticamente vecina de Estrasburgo, no solo en lo que a nombre se refiere, ahí vemos esa señal, dirección Duhon y Zurich, a donde nos marca el GPS que nos tenemos que dirigir, y bueno, me gustaría que ya de paso, como no, os fijaréis no solo en el camión, en su exterior, en su modelado, que es, digamos, la principal característica que os quería presentar hoy, sino también en su sonido, y es que estáis viendo que este sonido no es ni mucho menos el sonido de un Volvo del juego, no tiene nada que ver, y es que, para variar, Grinchbaum de nuevo ha hecho de las suyas ese fantástico Mother, encargado de, pues de prácticamente todos los sonidos de los camiones que he traído últimamente, y es que está trabajando increíblemente duro, y está trayéndonos un camión tras otro, día tras día, que no damos abasto, yo personalmente no doy abasto para probarlos todos, y bueno, además de esos motores Cummins, que aplicó a un montonazo de camiones americanos, no solo a los que os he traído, sino a unos cuantos más, que no he tenido oportunidad de probar aún, además de eso, pues como ya sabemos, ha hecho otro tipo de motores, por ejemplo, hizo la simulación de los sonidos de ese fantástico V8 Streamline Scania, que os traje, pues los ha hecho, y por desgracia no los he tenido a tiempo, hombre, me ha gustado el hecho de haber podido enseñaros el Scania en su versión original, como nos lo ha traído SCS, que al fin y al cabo eso también es lo importante, presentaros todo el trabajo que SCS hace, pero a pesar de ello, me ha sorprendido el hecho de que nada más dos días después de sacar esa Streamline, Crichbaum haya cogido ese nuevo Scania y le haya aplicado en un momento ya los sonidos realistas de los motores V8 de tubo abierto, que les llama, de Open Pipe Sound, que hacen que tengan este sonido, este sonido tan rudo, tan grave, que vibra un montonazo, vamos a dejar salir a esos pobres en ese estrechamiento, y veamos si tenemos un viaje tranquilito, vemos que la carretera desde luego es una vía rápida, no sé si llamarla autovía, quizás sea autopista, y bueno, veamos si no nos comemos a nadie, que tampoco me voy a poner a adelantar como un loco, de noche tampoco me gusta ir tan rápido, y bueno, tenemos un peaje aquí, y es que parece que sí que tenemos algún que otro peaje entre Estrasburgo y Luxemburgo, curioso porque en Alemania, como ya sabéis, no encontramos ningún tipo de peaje en sus autopistas, vemos como, la verdad es que el tráfico, en lo que a los peajes se refiere en este SCS, es bastante ágil, a veces me da la sensación de que incluso tengan la vía T instalada, como ya sabéis, la vía T es, ese dispositivo que llevan, pues, en España ya todos los autobuses, y bastantes camiones, para que cuando pasan por los, por los peajes, la barrera se abra automáticamente, no a una distancia muy, muy prolongada, claro está, pero sí a una, a una distancia interesante, en la que, pues, fácilmente podrán pasar a unos 30 km hora, sin preocuparse por frenar, algo que no sólo agiliza el tráfico, sino que además, pues, hace más cómoda la conducción, para los que trabajan en la carretera, y bueno, estoy viendo aquí ya una señal de una, un área de descanso, que me podría interesar, la verdad, porque esta noche ya vemos la luna, noche cerrada, por tanto, eso sí, una noche muy, pero que muy estrellada, como ya sabéis, con ese Improved Weather, tenemos diferentes tipos de noches, y esta, desde luego, parece una noche muy, pero que muy bonita, con todas esas estrellas que vemos, así que nada, vamos a, vamos a entrar en esta área de descanso, a la zona de los aparcamientos, donde poder, echar una cabezadita, a ver si con un poco de suerte, podemos ver este camión, reluciendo con, con sol, si es que no llueve el día siguiente, vamos a verlo, voy a intentar meterme delante de este, Mercedes Actros, creo que era un Actros, quizá un Axor, no estoy seguro, voy a ir hasta adelante, para intentar, enfilar el remolque, sin ningún problema, vemos que tengo tráfico detrás, y yo creo que ahí va a valer, sí, perfectamente, tiramos de freno de mano, fuera luces, fuera motor, voy a quitar el panel de información, que siempre es bastante cansino, pongamos la cámara del exterior, por qué no, y bueno, veis que dejamos esos molinos gigantescos, esa noche estrellada, así que vamos a descansar, y a ver que nos depara el siguiente día, wow, pues efectivamente, un día, despejado por ahora, era lo que se esperaba, desde luego, viendo esa noche estrellada, así que nada, vamos a arrancar este bonito motor, este sonido, de Open Pipe, de Critsbound, se nos abre el panel, quitamos el freno, y veamos si puedo salir con esta cámara, para que disfrutéis un poquito, de este bonito trailer, con este camión, que a mí personalmente me encanta, y creo que, creo que le queda, que ni pintado, con ese color blanco, vamos a ver si puedo salir, sin ningún problema, que esto de conducir, con la cámara exterior, no es tan fácil, como puede parecer, pues como en un juego de coches, que siempre es, bastante, controlable, dentro de lo que cabe, aunque todo es acostumbrarse, quizá, pero yo desde luego, con un volante, me encanta ver el, el remolque real, quiero decir el volante real, perdón, bueno, veamos si no viene nadie, me puedo meter sin ningún problema, pues si, no ha habido problema, vamos allá, a intentar coger un poquito de velocidad, para no molestar, y bueno, vemos este bonito paisaje, esta, vía de, dos carriles, no es una autopista, muy rápida, como vemos, donde se divide, la verdad es que este tipo de, de detalles, se agradece un montón, el hecho de que haya carreteras, de diferentes tipos, y todo este asunto, que haga que, que la conducción sea diferente, además de como no la ambientación, como ya sabéis, y vemos, es curioso, vemos esas marcas, en el asfalto, haciendo eses, marcas de ruedas, de lo que podría ser un reventón, no creo que eso sea, una textura original, ni mucho menos de, del Euro Track, seguramente esté modificada, por el mapa de TSM, o por las texturas, del, del Realistic Environment, pero desde luego, le dan un toque, un toque muy realista, vemos que aquí ha habido, una clase de frenazo, voy a meterme a la derecha, por si acaso, no sé si este, cisterna, habrá sido la causa, pero me lo voy a ahorrar, y no sé si ahora mismo, me podré meter de nuevo, a la derecha, vemos que, ahí está, la señal de Mannheim, a la derecha, a donde no me interesa ir, pero voy a meterme, antes de que, se meta mucho tráfico, y bueno, ya tocamos limitador, por tanto, y bueno, os tenía que comentar, aparte del modelado, del camión, es curioso, porque, a pesar de todo, su detalle, y lo que me está gustando, que sepáis, que el modelado, viene por parte, de Alter Egos, un, model que ya hemos, mencionado, en alguno de estos, anteriores vídeos, que he hecho últimamente, y es que es raro, que no venga dado ya, el modelo, por aquel model Rush, que como ya sabéis, se ha encargado, de hacer muchos, de los Peterbills, y modelos increíbles, algunos de los mejores, sin lugar a dudas, de todo lo que he visto, pues no, el encargado de este camión, fue Alter Egos, que sacó, sacó este modelo, hace ya un tiempillo, no es el mismo, que traje, hace, hace ya tiempo, este como veis, el, digamos, el modelado, del exterior, es más detallado, tiene cromados, muchísimo más detallados, y no solo eso, sino que, el interior, también me gusta mucho más, porque el interior del viejo, que probamos, digamos, tenía, dejaba un poquito, que desear, tenía detalles, muy bonitos, pero era un, aprovechado, de un Volvo, moderno, al que le habían añadido, detalles, y, digamos, que esas texturas, de esos detalles, tanto la emisora, en la parte de arriba, todos los, vamos a decir, paneles frontales, cambiaban mucho, y, y el hecho de que haya tanta diferencia, entre unas texturas y otras, quizás, pues le daban, un toque poco realista, vemos que este interior, en cambio, está, muy bien hecho, le han añadido el morro, con esos espejos, que, quizás no sean de mucha ayuda, en un monitor tan pequeño, pero, sí que están muy bien hechos, y vemos como reflejan a la perfección, todo lo que pasa, en los laterales, de ese morro, además de la parte de atrás, que ya os he enseñado antes, y que está también, modelada, con gran detalle, no con el mismo detalle, que el interior, en esta parte, pero sí con, con bastantes detalles, lo suficientes, como para, como para gustarme, y mucho, y dejando a un lado eso, la curiosidad, quizás sea, que, que este modder, alter egos, ha sido el encargado, y que nos comenté, en anteriores vídeos, de modificar, el mod, que comentamos, de realistic environment, y el asunto es, que efectivamente, no es, la versión, que encontraréis, en ets2.lt, es algo, que os tenía que comentar, porque, seguramente, más de uno, en caso de haber encontrado, este mod, habrá encontrado, la versión, Red Expert 2, que yo ya dejé linkada, hace un tiempillo, que encontramos, en, en ets2.lt, que es la última versión, digamos, de, de la edición, hecha por Red Expert, que son los originales, digamos, los editores, los creadores, de, de este fantástico mod, el asunto es, que este modder, llamado alter egos, cogió ese, ese mapa, ya hecho, que es, como podéis imaginar, de acceso abierto, a todo el que quiera, modificar, mejorar, optimizar, o lo que sea, lo cogió, y le añadió, pues, unas cuantas texturas, unas cuantas texturas, unos cuantos detalles, y alguna que otra tecnología, optimizada, de, de alta definición, del, de texturas, y de partículas, el asunto es, que esa última actualización, no está en el, ets2.lt, en el foro que, eh, habituo a recomendar, pero no os preocupéis, porque os dejo aquí, sin falta, el link, a ese mod, actualizado, que creo que hace ya, menos de una semana, sacó esa última actualización, no sé si el 12 del 12, para ser concretos, y es curioso, porque como digo, le añadió unos cuantos más detalles, que lo han hecho aún mejor, y que con este Improved Weather, pues, ya veis cuál es el resultado, que desde luego, para mí, es sorprendente, si luego, un día lo quitas todo, y pones el, el juego, tal cual viene, en su versión original, la verdad, es que el cambio, es bastante, bastante, grotesco, y no sé si me voy a tener, que meter a la derecha, con el frenazo, que ha pegado este camión, al meterse, esa cisterna, a la gasolinera, seguramente, que ahora empieza, a coger velocidad, no sé si podrá adelantarle, sí, quizás sí, voy a adelantarle, antes de nada, para no molestar, y vemos que ya tenemos, en el GPS, marcado nuestro objetivo, la ciudad de Luxemburgo, que estamos dejando, ahora a la derecha, y como os digo, la verdad, es que este camión, me está gustando mucho, no solo por su sonido, que creo que está, muy, muy logrado, como prácticamente, todos los que estoy viendo, de Griechbaum, vamos a ver, si no nos ponemos, a la IA, en este estrechamiento, y la verdad, es que el hecho, de tener, mucha más visibilidad, que otros camiones americanos, con esta luna, bastante amplia, delantera, como los, pues como los modelos, más modernos, de Peterbill, también, que hemos podido probar, pues hace que, nos dé más la sensación, de estar conduciendo, un camión europeo, dejando a un lado, como no, ese gigante escumorro, y el hecho, de tener el sleeper, pero son camiones, muy cómodos, y modernos, que también nos, nos traen, pues ese panel frontal, por ejemplo, en el que puedo saber, en qué marcha, estoy conduciendo, algo que se agradece, conforme, esos antiguos Peterbill, como pudimos probar, hace no tanto, y bueno, vemos que estamos, completamente atascados, aquí, en lo que parece, una cola, bastante, bastante larga, y no sé si, no sé si habrán recibido, muchas críticas, SCS, por parte de este asunto, pero yo creo que, sus programadores, más de uno, si es que tienen, más de uno, encargados de la IA, de la inteligencia artificial, del tráfico, tienen que estar comiéndose, bastante en la cabeza, para intentar optimizar, como sea este asunto, porque se crean, colas muy serias, en estos, estrechamientos, donde, quizá, pues tres carriles, como estáis viendo, se convierten en dos, y tenemos que, que introducirnos, de derecha a izquierda, mientras evidentemente, la, la vía del, central, vamos a decir, es muy rápida, en comparación, con ahora mismo, la derecha, que estamos, completamente parados, por suerte, si que han hecho, una inteligencia artificial, capaz de dejar pasar, otros no dejan pasar, todo depende, de cual te toque, pero a pesar de ello, yo creo que, este es uno de los mayores fallos, uno de los fallos, en los que, a veces, nos quedamos, completamente atascados, y se genera, demasiado tráfico, que, que evidentemente, no deja pasar, a, a todo el que se, el que se acumula, en el carril derecho, y bueno, vemos que a pesar de ello, poco a poco, parece que estamos pasando, ese camión ya ha conseguido pasar, pero vemos como, siempre, siempre, dejan, preferencia, a la vía más rápida, y eso hace que, bueno, que si, se sigue generando tráfico, pues no salgamos de aquí, nunca, y lleguemos más que tarde, y nos penalicen, y me despidan, no me van a despedir, porque soy autónomo, pero si no, ya me despido yo solo, porque así, no llegamos a ningún lado, como ya sabéis, el Euro Truck, cuando comenzamos, comenzamos como chofer, con los que tenemos que ir, elegiendo carga, algo que podemos hacer, cuando queramos, en el momento en el que queramos, y luego ya, cuando tenemos dinero, para comprarnos un camión, podemos montar nuestra propia empresa, y después de elegir nosotros mismos, que cargas, llevar, y todo este asunto, pues es cuando ya, tenemos la, la oportunidad, de empezar también, a contratar trabajadores, para nosotros, bueno, yo creo que voy a salir detrás de este mini, no me lo voy a pensar, visto el rato, que hemos estado esperando, pues eso, es habitualmente lo que toca, si queremos ser formales, y no evidentemente, meterme a carril central, o al de la izquierda, en cuanto veo, uno de esos estrechamientos, que suele ser, una solución bastante práctica, todo hay que decirlo, y bueno, vemos que ya nos estamos, acercando, creo, a, Luxemburgo, vemos esta área de descanso, llena de trailers, las áreas de descanso, suelen ser, zonas muy bonitas, cuando tenemos, packs de trailers, para ver, como hemos cambiado, muchos de ellos, y ver muchos de los skins, editados, en este caso, por Barduar, como ya sabéis, estoy con el pack de Barduar, tenemos aquí la señal de Luxemburgo, así que voy a entrar por aquí, a pesar de que el GPS me diga, que entra por el, que entre por el otro lado, y veamos donde nos lleva, vemos que, tengo una bajada de frames seria, al cargar la ciudad, que seguramente tenga, muchísimos detalles, muchos edificios, que estará cargando el juego, ahora mismo, y voy a bajar algunas marchas, wow, vemos esa gigantesca góndola, que casi, casi me da, con esa excavadora, y veamos si el GPS, carga rápidamente, el hecho de que haya entrado, por esta entrada, por la primera desviación, para el tema de, pues ya sabéis, para que me diga, donde está la empresa, si ya vemos como, efectivamente, ha redirigido rápido, y veamos, si no tenemos problema, para callejear, por esta ciudad, de momento, vemos que hay bastante tráfico, y lo que si que estoy viendo, es que es una ciudad, bastante, bastante amplia, vemos que la empresa, la tenemos que dejar, por allí, a lo lejos, tenemos un, hotel, una hora de descanso, aquí a la derecha, creo que está bastante editada, por el parche de TSM, porque no me, no me suena, que haya ninguna ciudad, que haya visto ninguna ciudad, que tenga este tipo de entrada, a la derecha, para ir al área de descanso, y no solo eso, sino que estoy viendo, que hay un montonazo, de edificios, allí al fondo, es como si dejaríamos, toda la ciudad, en la parte frontal, vemos una rotonda, aquí, algo que tampoco, habitúan, en las ciudades europeas, en el SCS, evidentemente, en la realidad, si que hay un monton, de rotondas, en estas ciudades, y se agradece, porque generalmente, el SCS, las aplicaba solamente, en la zona, británica, en el área británica, donde además, teníamos que tomar las rotondas, pues, en, en el sentido contrario, vamos a decir, como ya sabéis, creo que tengo que meterme a la derecha, a la izquierda, quiero decir, si, si, hemos encontrado, una oficina, de empleo, y bueno, vemos que, estamos dejando toda la ciudad, a la derecha, con ese bonito parque, y esa catedral, que vemos, esas, esos picos de esa catedral, muy curioso, la verdad, parece que, que es una ciudad, pero que muy, bien simulada, me estoy quedando bastante sorprendido, de ahí que estoy mirando a la, a la derecha, en vez de mirar a donde vamos, pero veis todo este parque, que estamos dejando, con toda esa serie de edificios, voy a poner, por qué no, la cámara de fuera, ya se podréis disfrutar, un poquito más, es que veis todos los detalles, de ese parque, y de, esos edificios, que dejamos, a nuestra derecha, es sorprendente, como gracias a, a estos mods, podemos ver ciudades, tan tan detalladas, hay otras que luego se quedan, un tanto obsoletas, pero la verdad, es que se agradece, un montonazo, el trabajo de TSM, y de SCS, como no, en el hecho de, utilizar muchísimas fotografías, de, de edificios, para intentar dar, esa inversión, en las ciudades, a pesar de que no podamos, callejear, todo lo que querríamos, vemos que estamos dejando, esa empresa a la izquierda, a ver si no se nos pone, si, se nos ha puesto rojo, epale, a ver si no me como el mini, dejamos la empresa UPS, ahí enfrente, y nosotros vamos a, si, vamos a JCB, como estamos viendo, así que nada, sea lo que sea, ya estamos cerca, y la verdad es que me ha, me ha sorprendido, gratamente esta ciudad, se agradece un montonazo, que haya ciudades que, pues eso, que nos, que nos hagan sentir, de verdad, que estamos en una ciudad, que a veces, se echa un poco, un poco de menos, y veamos como entro aquí, vemos que la entrada es facilona, pero claro, para ello me tendrán que dejar pasar, wow, sorprendente, el primero de todos me ha dejado pasar, pues nada, muchas gracias, vemos esa bocina, un tanto estúpida, del Volvo, le voy a pedir a Krietsbaum, que cambie el sonido, de esta bocina, madre mía, suena un tanto, repelente, para ser, un camión americano, tan, tan grande, pero bueno, no suelo dar bocinazos, por ahí a cualquiera, así que no me voy a preocupar, veamos si podemos aparcar, aquí entre estas dos, góndolas, vemos que, con esto de estar en una empresa, encargada de maquinaria, pues evidentemente, no hay más que góndolas, esperándonos, y bueno, veamos que tal se nos da la maniobra, con, con este trailer de cristal, que como os he dicho, es la primera vez, que llevo uno, y creo que no solo, en el Euro Truck Simulator 2, sino que, nunca en el Euro Truck 1, lleve, un trailer de cristal, y vemos que, el hecho de ser corto, es algo que, que aparentemente, pues es siempre más cómodo, a veces nos pone difícil, el tema de maniobrabilidad, el hecho de ser tan maniobrable, es algo que, que siempre pues dices, joder, como te vas a quejar de eso, pues si, me quejo, porque hace que estos trailers, se hagan más incontrolables, a veces, a la hora de, de aparcar, porque cuando giramos, se nos ladean, muchísimo más rápido, que un trailer normal, vemos como más o menos, creo que ya lo tengo, quizá tengamos que echar para adelante, en un momentín, para arreglar un poco, o quizá no, si, vamos a echar un poco para adelante, y yo creo que ya, ahora si, lo tenemos, enfilado, más o menos, si, yo creo que está bien, vamos a parar ahí, quito el panel de información, freno de mano echado, motor fuera, y vamos a ver que tal, nos ha quedado, efectivamente, ahí lo tenemos, perfectamente aparcado, con ese, con ese encargado, que creo que está hablando, por teléfono, aunque no sé si está cabreado, parece que sí, vamos a dejar a su rollo, y nada, aquí os dejo con el Volvo, en pleno Luxemburgo, con este trailer de cristal, que espero os haya gustado, a mí me encanta, como queda con este Volvo, con esas skins de Bard, y pronto seguramente, volvamos con, con más trailers, y más camiones, que no da, no dan, vamos a decir, los modders a basto, no doy yo a basto, en probar, todos ellos, y nada más chicos, espero hayáis disfrutado, del vídeo, un vídeo un tanto curioso, con un viaje cortito, y esa área de descanso, así que parece que, nos queda un día bonito, por delante, veamos a donde narices tiro, con este camión, pero lo que está claro, es que me lo voy a guardar, porque creo que es uno de los, más cómodos de conducir, y más bonitos, en lo que a su exterior, se refiere sin lugar a dudas, pronto seguramente, veremos algunos skins, diferentes, que seguramente, mucha gente, empiece a, editar, para, para su propio juego, así que nada más chicos, como he dicho, pasar buena semana, y nos vemos en la próxima.